El día de hoy pasa Minecraft con corazones de dragón Empezaré con un solo corazón Y tendré que craftear un montón de corazones ilegales Que me irán convirtiendo en dragón Cuando los tenga todos seré el rey de Len Lucharé contra youtubers reales que se quieran pasar Minecraft Como habrás notado estoy algo enfermo de la voz Pero si dejas tu like y te suscribes Te aseguro que me podré mejor Gracias Y ahora sí Ganaréis en el mejor dragón con estos corazones Pues ni idea porque solo tengo un corazón Uy, que frágil soy Soy el dragón más frágil Ahora mismo me podría matar cualquiera Bueno, espera, aún no soy un dragón Pero en este vídeo lo voy a hacer Así que... Un momento, es verdad Tengo un corazón que ya es... ¿Y qué? ¿Es un corazón enderpearl? ¿What? ¿Y qué habilidad tiene? Bueno, tengo una habilidad de dragón y no sé cuál es ¡Ataca! Ah, espera, tal vez... Vale, vale, vale A ver, si mato... ¿Pero qué habilidad es esa? Pero si tardo mil años de matar a una vaca Decía yo lo quería ¿Qué? ¿Qué es eso? Bro... ¡Enderpearl de dragón! ¡Enderpearl de dragón! ¿A ver? ¡No! ¿Qué? ¡Chavales! ¿Qué pico? Me da como regeneración Bro, tengo piedra ¡He conseguido piedras sin minar! Así que pillé un poquito de madera Cuidado, vaca Que tengo el poder del dragón Aquí tengo otra enderpearl de dragón, chaval ¡Qué chido! Oye, por cierto, en principio podemos craftear... ¡Ahí están! ¡Un montón de... Bro, corazón de aliento poderoso Puedo craftear el corazón respetuoso ¿Respetuoso? ¡Con edite! Pero espérate, corazón minero ¡Corazón de dragón! ¡Sí, tío! Bueno, mira Solo necesito Carne de cerdo ¡Ostras! Una carga ígnea Y dos enderpearl de dragones Creo que es el más fácil, ¿verdad? ¡Hola! ¡Aliento de dragón! Bro, hay crafteos chunguísimos Esto ya me lo podría hacer Y, bro, con diamante ¿Y este qué? Es como una litra ¡Estos corazones van a molar! ¡Qué flipas! Antes, a craftear el primer craft ¡Eh! ¡Para tu casa! ¡Hola, chaval! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un bordar ruinoso! Vale, puede haber carga Puede haber carga ígnea ¡Carga ígnea! ¡Por Dios! Dime que sí Incluso hierro para hacer el otro... Vale, aquí está ¡Sí! 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 ¡Y manzanas! ¡Y oro! ¡Y hierro! Bueno, con esto podemos hacer el primer corazón ¡Mese de crafteo! ¡Puf! Mato a los cerdos Y... ¡Un, dos, tres! ¡Un par de enderpearls! ¡En el centro! ¡La carga! ¡Sí! ¡Corazón de Dragon City! Un momento ¿Es el de Dragon City que yo conozco? A ver, a ver, a ver No me digas que es del juego ¡¿Qué?! ¡El dragón de Dragon City! ¡Del juego! ¡Ah! Que no conoces Dragon City Pero si Dragon City es un juego gratis Donde existen esto Y muchos dragones más Que sí, que sí Que lo puedes descargar Y jugar hoy mismo Con tu móvil Para coleccionar miles de dragones De distintos elementos y rarezas Pero no será como aquí en Minecraft Porque tendrás que conseguir Comida, oro y gemas Para subirme de nivel A tu ciudad dragonil Y además Podrás hacer que dulcemente Se enamoren los dragones ¿Qué? ¿Qué para qué? Pues para conseguir huevos épicos Que más tarde explosionarán Y tendrás más poderosos dragones Espera, eso es un pollo Pero aunque sean un pollo Podrás entrenarlos Enseñarles nuevos ataques Y llevarlos a batallas Que, que, que De hecho Cuando te quedas el más pro De los dragones Papu Podrás demostrarlo Contra otros maestros dragoniles En eventos multijugador Y arenas Hay varios minijuegos Todas las semanas Y hasta un pase de batalla Para conseguir premios Diarios y dragones Así que no lo dudes Haz clic en el enlace En la descripción Para descargar el juego Y obtén un paquete De inicio especial ¡Gratis! Te dan 15.000 en comida 30.000 de oro Y el dragón Caballero de fuego Pero solo por 7 días Así que corre Ah, y díselo a tus amigos Porque en Dragon City Se pueden crear alianzas Para participar en eventos Con recompensas especiales Loco, pero que no me lo puedo creer Que literal es un dragón ¡Es un dragón! ¡Cómo mola! Pero, pero ¿Es mi dragón? ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Se sienta! ¡Se sienta! Vale, y puede atacar ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Dragón! Pero... ¿Qué? ¡Ataca! 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 ¡Dragón, tío! ¡Eres inutilísimo! ¡Ataca! ¡Por lo menos a la oveja! ¡Oh! ¡Oh! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Bro! Pero que literal La acaba de... La acaba de matar ¿Ha soltado como un aliento? ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, que sí! ¿Qué tira? ¡What the fuck! Esto es aliento ¡Esto es aliento de dragón! Espera, espera Había un crafteo con aliento de dragón Un momento, un momento, un momento, un momento A ver, ¿cuál era? Este Corazón de aliento de dragón ¡Sí! Dragón Vale, ¿y cómo lo hago? Necesito Una botella Una botella Y... ¡Uy! Vale, tengo dos Y ahora sí Voy a craftear El corazón de aliento De... Ah, no, claro Si no... Espérate Tengo que fundir la arena Ahora sí, botellas ¡Eh! Aquí, oveja Vale ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Y dame tu aliento! ¡Oh! Dragón ¡El dragón de dragón! ¡Sete! Vamos No seas límido ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí! 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 ¡Aliento! ¡Aliento! ¿Qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tengo! ¡Mira! ¡Aliento de dragón! ¡He podido recoger una! ¡Una baba de este mocoso! Vale Y ahora Si pongo las enderpearls por aquí Y pongo El corazón Digo, el aliento de dragón en el centro ¡Sí! ¡Corazón de aliento de dragón! Vale ¿Y qué era esto? Me lo acabo de... Me lo he pillado ya, ¿eh? Eh... Me iba a comer un trozo de carne Pero soy vegano ¡No! ¡Soy dragón! Hoy puedo comer carne ¡No! Ah, espera Si ya lo he recuperado ¡Lol! ¡Lol! ¡Mirno! ¡Francisco! ¡Francisco! ¡Saldrá ahí! Que tengo ¡Corazón de aliento! ¿Cómo lo he hecho? He shifteado Si shifteo Saco aliento ¿No? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y puedo rellenar botellas? No conozco cómo era ¡Ah, sí, sí! ¡Se rellenan! Ah, bueno, solo una ¡Qué ochetada! Así que con el nuevo corazón De aliento de dragón Podía, eh... Ciarme un pedo De aliento de dragón Aún no era el dragón Poderoso y fuerte Que esperaba Pero en algún momento Lo sería Así que me puse a investigar El siguiente corazón Y de hecho El siguiente corazón Tiene que ser Más fácil Este, el de hierro ¡El corazón de puño de dragón! Así que sí Me dediqué a pillar Un montón de hierro Pero no os penséis Que use el pico Vamos ¡Uy! ¡Que se muero! Dragón ataca Dragón ataca ¡Dragón ataca! ¡Y! ¡Mucho! ¿Y qué es hierro Y no quieres picar? ¡Ender Pearl de dragón! ¡Ya te lo usáis! Vale Mátalo Mátalo ¡Ay! ¡Ay! ¡Lol! ¡Lol! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Han soltado uno de hierro? ¡Ostras, chaval! ¡Cuidado! ¡Aliento de dragón! ¡Muere! ¡Uh! Este más que aliento de dragón Es pedo de dragón ¡Qué asco! Vale, cuidado, amigo ¡Cuidado, amigo! ¡Cuidado, amigo! ¡Muy buena! ¡Loco, qué chido está! Vale, perfecto Hornito Vemos el hierro Y de mientras Suscríbete al canal, papu ¡Suscríbete! ¿Qué haces? ¿Hierro? Vale, en principio es Un, dos, tres de hierro Un, dos, tres bloques de hierro Y una Ender Pearl de dragón ¡Sí! Corazón De puño de dragón A ver ¡HOLO! ¡Mirad esto! A ver, a ver, a ver Porque luego Muere ¿Qué? Bro, 20 de daño Es mejor que dos espadas De netherite ¡Juntas! Así que recogí mis cosas Y nos podemos hacer El siguiente corazón Aunque había conseguido Un puño súper chetado ¡HOLO! Tenía cuatro corazones Y era un dragón muy débil Por eso busqué Un nuevo corazón Algo que nos aumentara La defensa ¡El corazón acorazado! ¡He hecho de mismísimos diamantes! Y de hecho Tengo que aprovechar Que estoy en la mina Para pillar diamantes ¡YES! Eso sí Provisionalmente Me casté una armadura de hierro Para no morir Y fui en busca de diamantes Así que maté Un montón de zombies Y luego Fui a por un poco de diamante Vale, aquí hay diamante Pero como no lo puedo picar Tengo que usar La enderpearl ¡Mágica! Ahora sí Tres ¡Uuuh! ¡Fluf! Vale, chavales Creo que ya tengo Todo el diamante necesario Para hacer La pechera de diamante Pero no la quiero para nada La quiero para Creo que ¿Cómo era? ¿Cómo era? Creo que para hacer El corazón es así Con la enderpearl de dragón Todo ese diamante ¡Y sí! ¡Corazón acorazado! Me permitirá ser El más fuerte WTF ¿Qué? ¿Dragón? ¿Qué? Armadura de dragón Armadura de dragón ¡Tengo armadura de dragón! ¡Lol! ¡Mirad mi barrita de armadura! ¡Es como una armadura de diamante! ¡Y eso es que aún no tengo la cabeza! Imagínate Bro Tengo que Un momento ¿Habrá un corazón de cabeza? Respetuoso minero ¡Espera! ¡Corazón de cabeza de dragón! ¡Sí, ay! ¿Qué? ¡Necesito ir al end! ¡Ajá! Así que tenemos una misión Pero el ender era muy peligroso Así que antes de ir al ender necesitaban más corazones Y sobre todo ser más fuerte Así que decidí mejorar mi aliento de dragón Crafteando el corazón de aliento poderoso Pero su receta era muy complicada Necesitábamos TNT Aliento de dragón Y lágrima del ghast Así que antes de ir al ender Teníamos que pasar por el nether Así que salimos de la mina En busca de arena Y un portal ruinoso ¡Oh! ¡El portal! Flash Y al nether Bueno, y ahora solo hace falta encontrar un ghast Vale, ahí está el ghast Ahí está el ghast Ghast, amigo ¡Por fin la lágrima! La tengo en mis manos Pero aún faltaba la TNT Así que volví al mundo real Y me fui a buscar una playa Y guardé las coordenadas del portal Pero antes encontré una aldea Y pillé un montón de comida Y pillé un montón de arena Y ahora sí TNT Y atención porque ya ponemos Una, dos, tres, cuatro Aliento de dragón en el centro Y... ¿Dónde está? La lágrima del ghast Está abajo Y ahí está Corazón de aliento poderoso Vale, el otro aliento era dándole al shift Eh... ¡Oh! What? Es aliento azul ¡Es aliento azul! ¡Cómo mola! A ver, a ver Tengo que probarlo con un calamar ¡Vamos a ver! ¡Hola! El calamar El calamar Bueno, y encima me da regeneración Creo que empieza a estar poderoso Así que fui a la mesa de crafteo Y volví a revisar los corazones que me quedaban ¿Eh? Pero si este lo puedo hacer El corazón minero Con picos de oro, de hierro y de diamante Chupar para la mina ¡Uh! Loco, acabo de descubrir que puedo minar con mi aliento Mirad, mirad ese hierro ¡Lumino! ¡Lumino! ¿Qué? Diamante Así que miren, un montón de oro Un montón de hierro Lo fundí Y listos para craftear el siguiente corazón Aunque necesito palos Así que hay que salir de la mina Listo Mesa de crafteo Y... Vale, hay que hacer los picos Es Uno de diamante Tres de hierro Dos de oro Y... Pum, pum Pum, pum ¡Pum, pum, pum! ¡Pum! ¡Sí! ¡Corazón minero! Yo quiero ser minero Cantar con tu corazón al suelo ¡Y... ¡Atención! Como poco Ahí está, chaval El corazón puedo minar ¿Cómo va esto? ¡Eh! ¡Hola! What the fuck Se mina todo lo que miro ¿Eh? ¡Lol! ¿Eh? Un momento ¡Hola! ¡Hola! ¡Mirad esto! ¡Puedo! 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 ¡Puedo andar todo el rato! ¡Puedo! ¡Puedo subir! ¡Lol! Esto está chetado ¡Ah, claro! Como cuando el dragón del end Rompe bloques en el end ¡Estoy consiguiendo Todas sus habilidades! Aunque bien pensado Aún no puedo volar Tendría que hacer un corazón De... De jugar ¿No? O algo A ver Corazón... ¡Este! Grita del dragón ¡Lol! Tengo que ir al end Tengo que matar los Blaze Y no habrá alguno Que me... Respetuoso Espera ¡También tengo que ir al end Por la netherite! ¡Ay, yo no me siento! Ah, por cierto He dicho end Y me refería al nether Todo el rato Aunque soy un poco paquete Y me he olvidado De donde están las coordenadas Del portal Así que por aquí He visto que había fuego ¡Auch! Y haremos un portal Y... ¡Listos! Así que mi objetivo En el nether Era conseguir Varitas de Blaze Y un lingote de netherite Para el corazón respetuoso Tal vez ese corazón Me ayudaba a matar A todos los Blaze ¡Ey! Esto es una bastión ¡Esto es una bastión! Vale, perfecto Aquí podré encontrar Un lingote de netherite ¡Corre viento! Así que fácilmente Elimina a todos Los piglins Con mi alenta de dragón Y conseguí los cofres ¡Ahí está! Vale, netherite Así que recogimos Los escombros ancestrales Y los fundimos Y ahora sí por fin ¡Oro! Escombros Y... ¡Lingote de netherite! Vale, y ahora creo que es Lingote Con todos los bloques de oro ¡Ahí está! ¡Corazón respetuoso! Y ahora sí chavales ¡Un poco de respeto! Eh... ¿Y ahora qué? Amigos No entiendo qué ha pasado Pero nos vamos a buscar los Blaze ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! A ver, a ver, a ver Tengo una idea Tengo una idea Vamos, sigue Y... ¡No! ¡Mis cosas! ¡Mis cosas! Ay, 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 ay Creo que se me ha quemado Se me ha quemado Se me ha quemado cosas Se me ha quemado cosas Vale, por suerte Tengo la armadura Tengo la armadura Vale, ¿y qué más tengo? ¿Qué habré perdido? No sé qué he perdido Aún tengo el puño de dragón En la sender De hecho, mi objetivo está ahí arriba Así que... ¡Enderpearl! ¡Ay! Casi me he... ¡Hola, Blaze! Bueno, no me atacan ¡No me atacan! ¡Claro! ¡El corazón respetuoso! ¡Claro! Soy como el dragón de Link ¡Nada me ataca! Este toro senderman Creo yo, eh Espera, a ver O sea... ¡Oh! ¿Esto no te enfadas? ¡Pero! ¡Qué cheto! Hombre, los teguí Y no les mate No me atacan ¡Ahora! ¡No! Bueno, suficientes varitas Me piro ¡Uf, por fin! Así que ahora Se nos faltaban dos corazones Para ser completamente un dragón Y ya podía craftear Uno de ellos Bueno, primero Tengo que matar unos pollos ¡Hombre, amigos! ¡Adiós! Vale, y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Y en principio Tengo que hacer también Un cohete Ahí está Tengo nueve cohetes Y ya te digo ¿Por qué se pongo? Un cohete Plumas de pollo Y en el centro Una varita de Blade ¡Ahí está! ¡Corazón del hito de dragón! ¡Así que me lo tomo! ¡Al! Uy, un momento Ah, ¿qué? Bro Mira esto Mira esto ¡Tengo alas de dragón! A ver ¡Al! 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 ¡Eh! ¡Y cohetes infinitos! ¡Puedo volar! ¡Qué chetada! ¡Qué chetada! Vale, y solo me falta Un corazón Y para ese Sí tenemos que ir a Lent Así que A buscarle a nuestro Pero un momento Si estos son Ender Pearls de dragón Y esto es Blade Powder En principio ¡Ahí está! ¡Ojos de Ender! Vale, o sea que No me digas Puedo encontrar el Lent Sí Puedo encontrar el Lent Y de hecho Solo nos queda El crafteo Del corazón De cabeza de dragón Y para ello Tenemos que encontrar El dragón Aún así No iba a ser Muy difícil Encontrarle El portal a Lent Porque ya Casi era un dragón Y podía volar Por donde me diese la gana ¡Uuuu! ¡Hasta por el mar Loco! ¡Uy! ¡Me choco! ¡Uuuh! ¡Eh! ¡Eh! ¿Se hace atrás? ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡A por la estrojol! ¡La tengo! ¡Eh! ¡He llegado! ¡Qué cheto, chaval! ¡Qué fácil ser dragón! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Está aquí! 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 ¡No! ¡Uy! Vale, cuidado Cuidado que me puedo cargar ¡No había ningún! ¡No había ningún ojo! Vale, pero tengo 14 Un, dos, tres No, he tirado uno Pero he tirado uno, ¿eh? Tira uno ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué nervios! Vale, lo tengo Voy a Lent Voy a Lent Me paso Minecraft ¡Dentro! ¡Un dragón! ¡Y aquí estoy! ¡En el Lent! ¡Allá voy! ¿Dónde está el dragón? ¿What? ¿Dónde está el dragón? Espera, claro, no ¡El dragón soy yo! Yes ¿What? ¿Entonces cómo voy a conseguir La cabeza? Vale, ya sé Cómo voy a conseguir La cabeza del dragón ¡Está aquí! ¡Loco, que tengo la cabeza del dragón! ¡Miradme! Ahora, tío Qué dragón más cutre estoy hecho No, pero la cabeza Es para castear un corazón Es verdad, un momento Y el último corazón Que hay que castear Es este Y necesito... No, aliento No, botellillas, tío No tengo para... ¡Sí, arena! Porque fundiendo un poquito de cristal Puedo hacer Un, dos, tres Unas botellitas más Y ahora solo tengo que capturar El aliento del dragón Y tú dirás ¿Pero cuál aliento? Si no tienes... ¿Eh? ¿Quién es el dragón aquí? Ah, sí ¡Ahí está el aliento! ¡Rápido, captúralo! ¡Cállalo, captúralo! ¡Ahí está! Ah, solo uno Ah, es de uno Creo que es suficiente, chavales Podemos hacer el último corazón A ver, dime que sí A ver, a ver, a ver Una, dos Tres botellas Cuatro Cinco Y en el centro La cabeza de dragón ¡Y ahí está! Corazón De cabeza De dragón ¡Pum! ¿Qué? ¡Casco de dragón! ¡Fuerza 2! ¡Saturación! Y lo mejor de todo Es que soy El nuevo dragón de Len Y si no, mirad la barrita de arriba ¡Así que me he pasado minecraft! ¡Lelelelé! ¿Qué es eso? ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Qué está Mickey Raptor! ¡Qué se quiere pasar Minecraft! ¡Un momento! ¡Claro! ¡Tengo que defenderlo! ¡Soy! ¡El nuevo dragón! ¡Qué pedo! ¡Ese dragón! ¡¿Qué pedo?! ¡Ratitas! ¡¿Qué pedo?! ¡Ratitas! ¡Soy el dragón de Len! ¡Soy el dragón de Len! ¡Soy el dragón de Len! ¡Que está destruyéndome los cristales! ¡Muere! ¡Muere! ¡Pero el dragón de Len! ¡Que no muere! ¡Que no muere! ¡No! ¡Un poquito de respeto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uno menos! ¡Qué muerto! ¡Ay! ¡Y! ¡A ver que estoy muy acupado con esto! ¡No, no, no! ¡Yo estoy chetísimo! ¡Soy el verdadero dragón de Len! ¡Qué muerto! ¡Muere! ¡Toma! ¡Toma! ¡¿Qué?! ¡Nadie! ¡Se puede pasar Minecraft! ¡Lo que iban chetadísimos! ¡Flipa! Y antes de irme recuerda descargar Dragon City con el enlace en la descripción. ¡Nos vemos!